Bienvenidos a Contacto 55, soy Sofía Dávalos y estamos aquí con el abogado Manuel Díaz que nos va a explicar qué tipo de casos criminales llevan. Defendemos a personas acusadas de cometer cualquier tipo de crimen, estatal o federal, desde infracciones de tránsito, DWI, posesión, violencia doméstica o falsificación de papeles hasta crímenes mayores por graves que sean los cargos. ¿Cuáles son los beneficios de tener un abogado para este tipo de casos? Acuérdate, uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Con nuestra experiencia y conocimiento legal, defendemos y analizamos todos los aspectos de tu caso para asegurarnos que tus derechos no sean violados. ¿Y cuánto cobran por su representación? El costo depende del tipo de caso. Nuestra consulta es gratis y ofrecemos planes de pagos muy accesibles. Así que ya lo saben, no pongas su libertad en peligro y llama al abogado Manuel Díaz ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!